Vamos allá. Le damos marcha al tema y empezamos. Yo tenía un montón de ganas de hacer este workshop o taller con nuestros amigos de Plax. Es una historia que es muy inspiracional, a mí me parece súper inspiracional, porque todo empieza con un juego de niños. No lo digo por ellos, que son muy jóvenes y podrían perfectamente ser niños, sino porque realmente empezó con un juego y lo vais a ver. Empieza en un juego de niños, en un garaje y se convierte en un negocio. El día de hoy es un negocio y vamos a ver dónde les puede llevar esto. Lo vamos a ver con ellos. También, por otro lado, estamos en una época en que las redes sociales a veces nos hacen pensar que todo el mundo triunfa menos nosotros. Todo el mundo le funciona bien, crece, vende y nosotros no. Es una de las partes que yo siempre me quejo de la parte de redes sociales. Pero hoy vamos a ver y entender también que si miramos a Plax desde el ámbito de las redes sociales, os lo han petado sin mover un dedo, pero si entramos en el webinar y en el workshop que vamos a hacer hoy con Groza Game Course, vais a ver que nada es casual y que las cosas que les han pasado, les han pasado porque han hecho que pasaran por nada más. Ellos mismos lo van a explicar en primera persona. Y porque también me encanta este proyecto porque hay un montón de esfuerzo, tesón, energía en este proyecto y porque ellos vienen súper decididos a darlo todo y a explicar todo el valor y no dejarse nada en el pintero. Bueno, ellos son Jordi y Aritz, están conectados con Sitches, conectamos con Sitches. Jordi, Aritz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Perfecto. Estamos aquí con muchísimas ganas y encantados de que nos hayáis invitado. Es un privilegio. Eso es. Bueno, también decir que nosotros también somos fans vuestros, que hemos hecho vuestros webinars, vuestros cursos y demás y estamos súper encantados de estar aquí. Genial. Oye, qué bien. Además, siempre decimos y creo que no es bullshit. Juntos aprendemos, ¿vale? Aprendemos mucho juntos. Esto es una comunidad de growth, así que aportar valor y compartirlo y crecer juntos. Ya para ir al grano. No quiero desvelaros más de la presentación, pero sí hablaros un pelín rápidamente de la dinámica porque hay alguna sorpresa, ¿vale? Durante la presentación vais a haber cinco momentos en el que vais a estar a los mandos de plaques. Ellos os van a dar el control. Vosotros vais a tener que tomar la decisión que ellos tuvieron que tomar en algún momento complicado, ¿vale? Tomar esos mandos. Después, ¿qué más va a pasar? Vais a poder preguntar todo lo que queráis y os invitamos a hacerlo durante toda la presentación en el chat que tenéis activado y que veremos vuestras preguntas. Las recogeremos y al final podremos presentar algunas de ellas o todas si nos da tiempo o lo que sea. Pero dejad las preguntas en el chat y al final las recogemos y hacemos las preguntas. Y por último, los chicos de plaques os plantearán hoy cinco retos, pero hay uno extra, una extra ball que se la han guardado para el último, que es uno muy chulo, que os van a proponer. Así que quedaros hasta el final que la cosa promete. Sin más, nos retiramos de aquí y damos la voz y el micro a los que son realmente protagonistas, que son Arich y Jordi, los fundadores de plaques. Y básicamente yo aquí tengo una pregunta, ¿no? Es ¿cuál es vuestra historia como pareja? ¿Qué hay detrás de esto como pareja, como equipo, como personas, como humanos que habéis llegado hasta aquí? Y la segunda es, oye, contarnos esto de plaques, ¿no? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo empezó y a dónde se ha llevado? Aquí ya os pasamos la palabra. Adelante, chicos. Sí, perfecto. Os vamos a compartir pantalla, que tenemos la presentación preparada. Y os hablamos un poco de, bueno, del equipo, de quién somos nosotros como equipo y como pareja, como decía Xavier. Y, bueno, si miráis 20 segundos, comparto pantalla y así lo podemos ver. Vale, ¿se ve correcto? Perfecto. Vale, bueno, a modo de introducción, nosotros somos plaques. Nos dedicamos a diseñar, nos creamos, fabricamos y vendemos juegos de mesa. En particular son juegos de mesa deportivos. Están hechos de madera y creemos en el juego para todas las edades. Entonces, nuestros juegos son juegos que tanto puede jugar un niño, como un abuelo, como una persona de media edad, cualquier edad. Y también creemos que tienen que ser normas muy fáciles. ¿Por qué? Para que en un minuto tú puedas estar montando el juego y ya divirtiéndote. A día de hoy tenemos los dos juegos que veis en pantalla. El plaques de fútbol, que es el primero, y el de golf, que os iremos explicando durante la presentación cómo los íbamos a fabricar y a financiar. Y bueno, en cuanto al equipo, aquí nos veis la versión mini de Aritz y yo. Estamos iguales, ¿eh? Como podéis ver, somos amigos de la infancia. En mi caso, yo soy ingeniero en diseño industrial. Aritz ha estudiado empresariales y cada uno ha tenido su carrera particular en el mundo de empresa. Pero siempre hemos tenido unas ambiciones muy parecidas en cuanto al emprendimiento. Tanto Aritz como yo hemos intentado crear nuestras historietas por un trayecto y hemos fracasado, como bien se tenía que hacer, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Siempre tienes que hacer un par de fracasos antes de tener éxito. Y bueno, nosotros estamos muy contentos del equipo que formamos, nos complementamos muy bien y con ello decidimos, pues, empezar plaques. Ahora os explicaremos un poco cómo fue. Bueno, la idea. Pues, la idea nació, un día Aritz vio un vídeo a través de redes sociales. Hace unos dos años. Hace dos años, correcto. Y bueno, vio un juego que se podría parecer un poco a lo que es plaques a día de hoy. Lo que eran unas dimensiones mucho más grandes. Era un juego que no era temáticamente de fútbol, era un juego rectangular. Y decidimos que, bueno, que estaba guay. Buscamos para comprarlo y no encontramos nada en el mercado. Entonces, ahí abrimos un hueco. Dijimos, ostras, pues, esto. Si le damos un toque de fútbol, con lo que es el fútbol para esta sociedad, le ponemos unas normas que sean guays, que enganchen y que la gente, pues, diga, ostras, me lo podría comprar, tal vez, tal vez, podemos conseguir algo. Pues, eso hicimos. Nos fuimos directamente al Aki. Compramos maderas, compramos tela, compramos listones de madera. Y como podéis ver un poco en la pantalla, nos metimos en el garaje a los tip shops. Queríamos seguir los pasos, a ver si llegamos al mismo sitio. Con la mitad nos conformamos. Sí, con la mitad ya tirábamos. Y bueno, pues, como podéis ver, hicimos un proyecto mínimo viable, lo cual veíamos súper importante para validar antes de lanzarnos a la piscina y dejar lo que eran nuestros trabajos en el momento. Cada uno tenía una posición buena en una empresa con contrato indefinido. Y bueno, era un poco tirarse a la piscina. Y para ello nos decidimos a fabricar 30 muestras que las fabricamos nosotros mismos para compartirlas con amigos, familia, etcétera. Y bueno, obviamente a los amigos y familia les gustó mucho. Eso no te sirve de demasiado porque al final, menos un par de haters, siempre hay apoyo de familiares y amigos. Y decidimos encontrar un manipulador de la zona, de Barcelona. Fuimos a ver una persona que se dedica a manipular productos. Y nosotros le proveíamos con madera, tela y todos los pistones de madera. Le explicamos cómo tenía que ser el juego y nos fabricó 300 unidades. Y bueno, ahora más adelante seguiremos explicando la trayectoria. Sí, bueno, antes de seguir, la pregunta al millón, ¿no? Que muchos os preguntaréis cómo se fue la FRAX, ¿no? Pues, muy sencillo. Es tan fácil como el objetivo es meter el gol en la portería contraria, ¿vale? Se golpea la pelota con el dedo, cada rival tiene un tiro y cuando encajas un gol, tienes que quitar uno de tus 11 palitos, ¿vale? Quien se queda sin palitos, pierde. Así de sencillo. Entonces, cuando explicábamos esta regla de cuando encajas un gol te quedas sin palitos, la gente decía, guau, qué guay, ¿no? Qué sencillo, pero a la vez cómo engancha, ¿no? Esa fue la regla que marcó pues el juego en sí. Ya podía ser un juego muy bonito, pero que si el juego no engancha o no es divertido, nada tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí, lo que hicimos fue empezar a mover las muestras que fabricamos en torneos de fútbol y spice de verano, coincidió que empezaba el verano. Y nada, llevábamos unos cuantos plaques con dos mesas para que los niños pues jugaran entre ellos. Y bueno, como veis en la imagen, fue una auténtica locura. Los niños, vamos, se tiraban horas y horas jugando, se peleaban entre ellos por a ver quién jugaba, se lo pedían al padre para que se lo comprara. Entonces ya ahí aprovechamos e intentábamos vender pues los prototipos que teníamos. Y bueno, durante el verano, acabamos, en dos meses, acabamos vendiendo 300 prototipos. Entonces ahí ya fue cuando dijimos, aquí hay un potencial, un posible potencial, o le damos caña o perdemos una oportunidad. Y así fue. Entonces, llegó septiembre y dejamos nuestros respectivos trabajos. Dijimos, nos los metemos full time o esto es imposible que tire. Como todo proyecto, ¿eh? O sea, está muy bien que hagas unas pequeñas pruebas al principio para ver qué tal va. Pero al final, si te quieres meter en serio, tienes que meter full time. Medias tintas no... No sirve medias tintas. Y cuando digo full time no son ocho horas, sino para nosotros eran pues doce y más. Era todo el día. Era ni son. Era ni son, sí, sí. Pero bueno, contentos, ¿eh? Y entonces, bueno, dejamos nuestros trabajos, teníamos ahorros, pensamos que era el momento, éramos jóvenes y nos tiramos a la piscina. Muy bien. Y entonces, nada, fue el momento de, claro, dijimos, vale, necesitamos un fabricante, entre comillas, decente, ¿no? Un fabricante que te homologue el producto. Típico fabricante de los jueces que vemos en las tiendas, ¿no? No podemos ir con el manipulador que teníamos. Entonces, nada, fue un poquito una odisea al principio, pero tuvimos la suerte de que un contacto cercano, que está en el mundo del juez, de los juegos de mesa, nos recomendó un fabricante con mucho renombre a nivel internacional. Y nada, empezamos con este fabricante, lo típico, ¿no? Empezamos a enviarle un poco los planos, ¿no? Cómo queríamos que fuera el producto y para que nos enviara un presupuesto, a ver si nos encajaba y realmente podíamos lanzarlo al mercado de forma oficial, ¿no? Una vez conseguimos ya atar esa parte, que era muy importante, decimos, vale, tenemos un producto que gusta y mucho, hay potencial para venderlo, ¿cómo lo hacemos? Porque al final, bueno, teníamos ahorros, obviamente, invertimos bastante al final entre constituir la empresa, en prototipos, etcétera, te gastas dinero y no teníamos suficiente dinero para invertir en una producción de mil unidades, que es lo que te pide el fabricante cuando ya estás a niveles más serios. Entonces, vimos en el crowdfunding una oportunidad perfecta para arrancar el proyecto. Vamos a hablar mucho de crowdfunding, que es la base de PLAX, cómo lanzamos los productos y cómo hemos crecido como empresa y queremos explicaros tres conceptos clave para aquellos que quizás no sepan qué es el crowdfunding, porque es algo que está muy de moda en Estados Unidos y algunos países europeos, pero en España no tanto. Entonces, crowdfunding, al final, mucha gente lo ve como únicamente una manera de conseguir dinero para financiar un proyecto o idea. Esta es una parte muy importante, pero no solo es eso. Al final, el crowdfunding te da mucha data, mucho análisis del mercado, de qué inputs tienen los compradores sobre tu producto, qué le gusta, qué no le gusta, de dónde se interesa la gente. Si estás viviendo a un nivel europeo, puedes ver si hay un interés muy grande de Francia y de Alemania no tanto. Entonces, financiamos, validamos con el cliente final. Tenemos una fuente de datos muy potente y es importante decir que en nuestro caso el crowdfunding es todo o nada. Es decir, tú pones un objetivo de campaña, que es el que necesitas recaudar contando los costes de fabricación, de transporte, etcétera, y tienes que llegar a esa cifra. Si no llegas, si te quedas por la mitad, si te quedas a 10 euros, da igual. A nadie se le cobra el dinero que ha invertido y tú no cobras ni un euro. Porque al final la lógica es que tú necesitas mínimo esa cantidad para arrancar. Si no la consigues, no puedes arrancar. Si me dejas recalcar algo... Y entonces una pregunta que seguramente somos varios en hacer es ¿cómo defines el mínimo de campaña que vas a poner? Sabiendo que te puedes quedar fuera, ¿no? Ahí hay un tema importante. Antes de que contestes, Jordi, solo para la audiencia porque quizás hay alguien que no sabe lo que es tampoco como comentas el crowdfunding ni Kickstarter que pones aquí. Al final lo que vosotros hicisteis es iros a una red a pre-vender vuestro producto. Es decir, existen redes nacionales y mundiales en las que tú puedes ponerla allí sin tener que asumir los costes de producción a priori, ¿no? Es lo que entiendo. Y dices, oye, yo pre-vendo esto. Y tienes que... Entiendo que la gente, por lo que decíais, ¿eh? Tienes que poner un mínimo para llegar al 100% de la campaña. Es decir, la gente te pre-compra el producto, ¿no? Y si llegan a un mínimo, tú te financias con ese dinero y ejecutas las órdenes de compra. ¿Es así? ¿Es esto? Eso es. La gente se beneficia de un precio inferior al que saldrá el producto del mercado, que ahí está un poco el... ¿Cómo les premias a ellos por colaborar con un producto que le va a llegar en tres meses? Ponte que vale 100, un ejemplo, vale 100, pues ellos lo compren a 50 o a 60. El cambio del número en cuatro meses y de ayudar a financiar un... Está claro, para vosotros el valor es un canal muy potente que ya está creado, lo que Januel siempre explica en nuestro curso de Growth Hacking de Others People Network. Al final es, ¿usamos una red que ya tiene tráfico para irnos y apalancarnos en ella y poner nuestro producto? Muy importante que tiene tráfico, muy importante. Eso es. Y ese es el valor para vosotros y el valor para vuestro comprador, la pre-orden, es que van a tenerlo a un descuento significativo, ¿de acuerdo? Eso que sí. Y recalcar que es un crowdfunding de recompensa. Tú no estás comprando ni acciones, nada. Tú estás pre-comprando el producto. Vale. Entonces, aquí también hay que hacer una pequeña diferenciación y vamos a hacer un paréntesis. Hay crowdfunding para financiar proyectos y hay crowdfunding para comprar o pre-comprar productos. La gente puede entrar en el accionariado de una compañía a través del crowdfunding o comprar el producto a través del crowdfunding, como decíamos. Entonces, la pregunta de Januel es muy buena. Si tú dices que te pones un límite, decir, oye, si a partir de que vendemos hasta 10.000 euros, comprar, compradores, que vamos a daros un descuento, hay un momento en el que dices, si llego así, lo que le digo a los compradores, la promesa es que vamos a producir eso que tanto queréis. Y la pregunta de Januel es, porque es tricky, ¿cómo os ponéis eso? Porque tiene que ser lo suficientemente elevado, como para que tengáis financiación, pero también lo suficientemente bajo, para que lleguemos y podemos empezar esta rueda. ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que para responder, nos guardamos el comodín, para no hacer spoiler, porque durante la presentación explicamos una de las claves que es esta. Y tiene mucho sentido, ya lo veréis. Vamos allá. Vale. Y entonces, tengo otra pregunta. Hay varias plataformas de crowdfunding para lanzar productos, que en vuestro caso lo interesante es, producéis un producto offline y lo financéis y vais a captar online, ¿no? Esto también es importante. ¿Cómo, por qué en dos palabras? ¿Por qué habéis elegido Kickstarter versus Indiegogo, otras plataformas que son más locales u europeas? Kickstarter, básicamente porque es la número uno mundial. Indiegogo es la número dos. Y luego está Verkami, que es bastante fuerte a nivel español, pero como nosotros en la primera campaña ya la queríamos lanzar a nivel europeo, pues bueno, ya apostamos por Kickstarter directamente. Vale, genial. Perfecto. Vale, pues entonces en este punto lo teníamos clarísimo, ¿no? Teníamos un producto que, bueno, que encantaba, usaba furor. Teníamos la manera de lanzarlo al mercado. ¿Qué pasó? Fracaso en la primera campaña. Pensábamos que lo íbamos a petar, estábamos súper convencidos del producto. Problema, no nos formamos suficiente. Pensábamos que Kickstarter era una plataforma en la que tú cargas unas cuantas imágenes, un vídeo, unos precios y te sientas a la playa a ver cómo entran las ventas y obviamente esto no funciona así. Estábamos pensando, ¿qué hacíamos con el dinero? Estábamos mirando coches para comprarnos, pero nada, nada. 7.000 euros no es mala cifra, obviamente, pero como no llegamos al objetivo, lo que decía antes, no conseguimos ni un euro. Vale, el objetivo en este caso eran 20.000 euros, ¿verdad? Exacto, el objetivo 20.000 euros, que eran los costes que nosotros teníamos que cubrir para estas 1.000 unidades con el fabricante que teníamos que nos había pactado un precio, los costes de marketing, de transporte, bueno, pues todo el cálculo global nos daba 20.000. Total, que el primer intento es 7.500 y al final nadie tiene nada, ni vosotros la inversión, ni el cliente el producto, no hay ningún compromiso. Exacto, al cliente tampoco se le cobra, nada. El primer intento fallado, vamos allá. El primer intento fallado, exacto. Vale, ¿qué pasó? Pues nosotros obviamente no nos rendimos, teníamos muy claro que el producto estaba allí y que había sido un error de ejecución, no habíamos hecho lo suficientemente bien nuestros deberes y decimos formarnos en Kickstarter mucho. Hay cursos de algunos temas puntuales de Kickstarter, también nos formamos muchísimo en Facebook Ads, Marketing Online, es una de nuestras premisas como empresa, cada día invertimos hora, hora y media a formarnos, creemos que es la clave y lo que nos ha ayudado a aprender muchas cosas. Sí, porque meterte en algo sin estar formado es como tirarte un precipicio, entonces, bueno, eso lo tuvimos súper presente, nos formamos como locos y bueno, aquí va un tip, ¿vale?, de la presentación y una cosa muy importante que aprendimos fue a reducir el objetivo de campaña, ¿vale? Más adelante explicaramos un poco por qué, ¿vale? Pero aquí el objetivo, ¿vale?, de las campañas de crowdfunding es intentar crear el efecto de bar lleno, ¿no, Jordi? Exacto, el efecto de bar lleno, bueno, seguramente, intuitivamente, por el nombre ya lo entendéis, al final tú bajas por una calle, si solo hay dos bares en esa calle y uno está lleno, aunque el otro esté vacío, instintivamente siempre nos vamos al lleno porque ya hay una prueba social de que eso está funcionando, de que el menú está bueno, da igual, al final tú te mueves un poco por esos instintos y esto es lo que necesitábamos conseguir, había que reducir el objetivo para poder llegar cuanto antes al objetivo completo de la campaña y que la gente que pasara y viera nuestra campaña viera que ya era un éxito, que cuando tú invirtieras ya tenías asegurada tu recompensa. O sea que, claro, que cuando yo entrara como posible cliente viera que os habíais propuesto, pues, X mil euros para hacer la campaña y que ya estaba sobrepasado, ¿no?, que aquello era un éxito, que yo me estaba perdiendo algo y que esto era una oportunidad para mí. Exacto, a diferencia de la primera que dan 20.000 de objetivo, si tú pasabas por nuestra campaña y veías que llevábamos 5.000 de 20.000, pues, tal vez no inviertes porque aún te quedan 15.000 para llegar al objetivo y dices, uff, está muy lejos. Lo ven muy lejos, sí. Es un tip que aprendimos y que quisimos aplicar para la segunda campaña y, bueno, aquí lanzamos un reto. Dejamos aquí un poco las llaves de la nave a Xavier. Esto está genial, a nosotros nos encanta. Estáis en la comunidad perfecta para hacer esto de los retos, nos encantan. Entonces, ahora tomáis el mando vosotros, ¿vale? Plax es una historia bonita con un final feliz, pero tuvieron sus retos. Así que ahora te dicen, oye, la pregunta es, en la campaña, lo que necesitábamos para conseguir nuestra campaña, en la primera lo habéis visto, eran 20.000 euros para empezar a producir, ¿vale? Y eso no ha cambiado, necesitan 20.000 euros. Entonces, la idea era, oye, si queremos hacer el efecto bar lleno, tenemos que poder bajarla para que rápidamente la gente vea que hemos cumplido. Os ponéis al mando y la pregunta es para vosotros. ¿Cómo podemos reducir este dinero mínimo que necesitamos para que la pantalla, la campaña sea un éxito? Nos escribís en WhatsApp. Lo primero que os venga a la cabeza, escribidnoslo en WhatsApp.